Eres tú lo que más quiero en la vida Soy de ti como lo es la luz del sol Donde quiera que estés, Brenda querida Te ha de hablar, tu corazón, de nuestro amor Donde te hayas amor, que no contestas Con quien te andas paseando de la mano Corazón, corazón, por quien me dejas Que no ves que me estás despedazando Que no ves que me estás despedazando Donde te hayas amor, que no contestas Con quien te andas paseando de la mano Corazón, corazón, por quien me dejas Que no ves que me estás despedazando Que no ves que me estás despedazando Donde quiera que me estás despedazando Donde quiera que me estás despedazando